Señor Luis Medina Ruiz. Ministro, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, buen día. ¿Cómo está usted? Bien, un gusto escucharlo, Ministro. A ver, le digo todo bien y quizás suena hasta irónico un poco, ¿no? Porque me imagino que está con mucho trabajo. El dengue nos está afectando a todos y en todos lados, ¿no? Por ejemplo, punto número uno. Sí, así es. Todos conocemos a alguien que tiene dengue. Sí. Así que, lamentablemente, y es lo que está pasando en la región, ¿no? Porque por ahí uno tiene la percepción de que está pasando en Tucumán, pero en la región, países limítrofes como Bolivia, Brasil, Paraguay, tienen muchísimos casos. Un millón y medio ha notificado Brasil la semana pasada. Un millón y medio de casos. O sea, sería Tucumán entero, básicamente. Sí, sí. Paraguay, 150.000. La Argentina está cerca o ya superó a los 100.000 casos notificados. Y estamos hablando de, bueno, de algunos lugares donde no se testea, no se notifica, la gente no consulta, en lugares endémicos como el NEDA, por ejemplo. Y en Tucumán hemos superado 6.700 casos. Sí, sí, sí. Que en Tucumán seguimos con una vigilancia estricta de cada uno de los casos, con trabajo casa por casa, cuando nos enteramos de los pacientes, cuando consultan. Y, por supuesto, un trabajo en los domicilios, buscando personas que estén con síntomas. Sí. Y tratando de eliminar todos los recipientes que sean criadores de mosquitos, que esa es la tarea específica que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Exactamente. Ministro, a ver, le consulto esto. Sabemos que no vamos a hablar de ningún colapso porque no está cerca de eso, ¿no? Pero en cuanto influye también la crisis económica teniendo en cuenta este tipo de situaciones, ¿no? Porque hay que tener mayor personal, si bien quizás el tratamiento contra el dengue es económico, entre comillas, si lo podemos llamar de alguna manera, pero por otro lado también tenemos el COVID, que el COVID sigue estando, ¿no? Sigue estando latente, quizás como ya creemos que es algo pasajero o una gripe más, no le estamos dando tanta importancia. ¿Cómo está este momento el sistema? Combatiendo COVID y dengue, ¿no? Sí, más dengue, viendo como que... Acá el dengue tiene un tratamiento específico que es la hidratación, solamente hay que evitar la deshidratación. No hay un medicamento que lo cure y sí, por supuesto, tenemos que evaluar a cada uno de los pacientes que tiene dengue o sospecha de dengue, que no se deshidrate y que no tengan descenso importante de plaquetas, que pongan en riesgo la vida con la hemorragia. Y eso es lo que estamos haciendo, hemos superado algunas previsiones en algunos lugares y estamos reforzando, ¿no? Hemos reforzado a todos los lugares donde están con brotes cercanos, como San José, como San Pablo, el Manantial, hay focos también. Alderete está controlado, tiene 40 casos diarios, que son pocos comparados con el año pasado, lo mismo que la banda. Pero hay lugares de la provincia donde hay más casos y nosotros lo que hacemos es reforzamos los servicios que están cerca del homicidio para que no se tenga que trasladar. Muchas personas que se trasladan espontáneamente al Hospital Centro de Salud, por ejemplo. Que no hace falta. Hay mayor consulta y hemos reforzado primero las estaciones de hidratación, que son sillones con el portasuero para que la persona llegue y rápidamente se le coloca el suero, se le hace un laboratorio, se evalúa el riesgo y la verdad que esté hidratada se va a su casa. Exactamente. Es muy importante recalcar que esta enfermedad afecta mucho a personas jóvenes, mujeres jóvenes que tienen que hacer una consulta rápida. Nosotros sabemos que las mujeres son más fuertes que nosotros los varones y eso hace que la mujer soporte más tiempo. Que sea más llevadero, o sea, la afección sea más llevadera que si nos picase a nosotros un mosquito, digamos. Nos afecta mucho más fuerte al hombre que a la mujer. Sí, soportan más y eso hace que soporten más días, más horas de deshidratación o más horas de dolor. Y consultan muy, ya habitualmente tarde, con estado de shock. Por eso es muy importante, a pesar de tener un estado de salud bueno previamente, si no tengo la posibilidad de tomar líquidos, si tengo diarrea o vómitos, ya con el calor es suficiente para deshidratarse. Claro. Pero si no tengo la posibilidad de hidratarme adecuadamente, tengo que hacer una consulta. Sí. Porque nosotros tenemos estaciones de hidratación rápida, donde colocando un suero estamos hablando las vidas de esa persona. Exacto. Lo evitando que entre una terapia intensiva. Por eso es muy importante, no importa la condición de salud o la edad, si estoy con la imposibilidad de tomar líquidos, o estoy con vómitos o diarrea, hacer una consulta rápida para que sea evaluada y además le hacemos un laboratorio para evaluar sus plaquetas y sus glóbulos rojos y blancos. Claro, claro. A ver... ¿En el momento de COVID? Sí, encima, disculpe que me interrumpa, a ver, estando ya a 12, 13 de marzo, hablo el 12 por lo que pasó ayer, por ejemplo, muchísimo calor durante todo el día, o sea, ya te levantabas con calor, te acostabas con mucho calor, muchos cortes de luz, por ejemplo, de suministro de energía eléctrica y eso hace que al no tener luz, quizás en muchas zonas no haya agua, ni hablar de refrescarte. Y eso también influye en el trabajo más furtivo que puede tener el mosquito, ¿no? Así es, bueno, el cambio climático ya vino y se quedó, se quedará. Y eso genera más días de calor, calor más intenso, lluvias, y lamentablemente una persona que no toma líquidos, no importa que no esté enferma, se deshidrata. Y si agregamos que se enferma, que tiene fiebre, y si hay un vómito, ya rápidamente entra en un estado de deshidratación moderado grave. O sea, es muy importante, muy importante garantizar la hidratación. Si alguien está con síntomas de dengue, o cualquier enfermedad infecciosa, tiene que garantizar tomar líquidos. No importa que no coma, ¿verdad? Que no coma adecuadamente, que no coma lo suficiente, pero líquidos tiene que tomar. Y como me doy cuenta que estoy bien hidratado, tengo que mantener una buena diuresis. O sea, tengo que orinar adecuadamente. Si yo estoy enfermo y no estoy orinando, eso es un signo precoz de deshidratación moderada grave. Y eso me tiene que llevar a la consulta porque tenemos que hidratar adecuadamente a las personas. Sí, 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 es fundamental la hidratación. Ministro, las dos... Sí, no, no, dígame, dígame justamente. Sí, lo escucho. Sí, con respecto a COVID, tenemos circulación viral, hemos llegado a tener hasta 100 casos diarios, leves, porque tenemos una gran proporción de personas en Tucumán vacunadas adecuadamente, y eso hace que las personas tengan dolor de garganta, carraspera, fiebrecita y de frío, y esa persona que habitualmente dice esto es alergia o culpa del aire acondicionado, llegó a ser un 30% de positividad, que esas personas eran positivas para COVID. Hoy estamos en una positiva de 16%. Pero muchas de las personas que están con dolorcito de garganta y algo de malestar en el cuerpo y resfriadas son COVID. Pero la ventaja es que tenemos una población vacunada convenientemente. Y es muy importante, aprovecho la oportunidad para recomendar que nos vacunemos. Si hay una dosis de vacuna que ya pasó más de 6 meses, sobre todo una persona de más de 50 años, o que tiene alguna enfermedad de base, se tiene que colocar un refuerzo, porque eso lo protege de hacer una enfermedad grave. Claro. Ministro, usted recién hablaba de un 30% que ahora está en un 16% el tema de infección de COVID, ¿no? ¿Está bajando la línea en contrapartida a lo que está pasando con el dengue, digamos, no? Sí, sí. El COVID está bajando, hemos llegado a tener 30% de positividad, o sea, cada 100 personas hizo para 30 eran positivos, y 100 casos diarios. Hoy estamos en 15, 16% de positividad, y ayer hemos tenido 50, 60 casos en toda la provincia. Por lo tanto, hay un descenso, un amecetamiento, pero el virus está circulando. Perfecto. Ministro, la última consulta que le hago es sobre el virus sinsitial respiratorio, ¿no? Que sé que se está trabajando mucho, sobre todo en el tema de las escuelas, de las fichas médicas, son dos cosas aparte, ¿no? Dos situaciones. Sí, sí, bueno. Ustedes vean, nosotros estamos trabajando no solamente en la atención continua de las enfermedades, en los trailers, recorriendo la provincia, con el trailer de los mil días, viendo embarazadas y niños, trailer de crónica, buscando personas que tienen hipertensión arterial, con dengue y COVID, sino que también estamos haciendo fichas médicas, escuela por escuela, y ya hemos superado las 31.000 fichas realizadas, yendo escuela por escuela, en todo el interior de la provincia y en la capital. Estamos a un buen ritmo, creemos que en tres semanas, dos o tres semanas, vamos a completar ya todas las escuelas públicas de la provincia, y en un trabajo muy bien hecho, ¿no? Con equipos interdisciplinarios, con nutricionistas, con fonoaudiólogas, con odontólogos, médicos, que encima, además vacunando en la escuela, a los chicos que estén en el esquema incompleto, que es un trabajo muy fuerte que se está haciendo, que viene a cumplir el requisito, el compromiso que tuvimos con el Ministerio de Educación y que nos pidió el gobernador, que eso está trabajando muy bien. Y además, no sé cuánto tiene el tiempo, pero también aprovechar para hablar de la vacuna contra el psiquiatra respiratorio. Sí, justamente. Es una vacuna que comenzamos, sí, comenzamos a vacunar el primero de marzo, y ya llevamos más de 900 mujeres embarazadas vacunadas. Sí. La mujer embarazada tiene que vacunarse entre las 32 y 36 semanas y 6 días. Bien. Lamentablemente, cuando se cumplen los 37 días, ya no la podemos vacunar. Ya no entra dentro del esquema obligatorio. Y, por lo tanto, es muy importante que hablemos de esto todos los días, porque continuamente hay mujeres que están cumpliendo las 35 semanas, las 36 semanas, y tiene que aprovechar, porque es la oportunidad de vacunarse, generar anticuerpos, que esos anticuerpos van a pasar a través de la placenta al niño, que está dentro del vientre de la madre, que cuando nace, nace ya con inmunidad, para evitar, que evita de hacer una enfermedad grave. Claro. Que la bronquialitis grave, que la bronquialitis, recordemos que es una enfermedad producida, entre otras, por el virus sin sistema respiratorio. Exactamente. Que produce muchas veces cuadros graves que tienen que llevar al niño a terapia intensiva neonatal. Por lo tanto, que nazca ya el chico con anticuerpos, y que esos anticuerpos se puedan sostener en el tiempo, gracias a la leche materna, protegiéndolo en más del 91%, durante los primeros 90 días de vida, es algo muy bueno, y es una vacuna gratuita, obligatoria, dentro del calendario, y que está accesible en todos los vacunatorios públicos de la provincia. Hasta las 35 semanas. Fundamental. Hasta las 36. 36. Bien, perfecto. 37 semanas ya no la podemos vacunar, lamentablemente. Por eso es muy importante, la mujer embarazada cumple. 32 semanas se tiene que ir a vacunar para que ya comience a generar anticuerpos. Excelente, Ministro. Le mando un abrazo enorme, muchas gracias por su tiempo, y por ayudarnos a comprender un poco esta situación. Que tengan muy buenas jornadas. Un gusto, un gusto y gracias por estar presente siempre. Muchas gracias.